La escoliosis, si bien es cierto, no genera síntomas. Evidenciar su progreso es un factor clave para evitar consecuencias severas más adelante. Así lo asegura especialista en traumatología y ortopedia. La escoliosis es un tema bastante complejo, al punto que el 80% de las escoliosis las llamamos idiopáticas porque no conocemos precisamente su origen. Pero se atribuye que este 80% idiopático corresponde con procesos que están ligados al desarrollo embrionario o a información genética y que aparece entonces relacionado con el desarrollo embrionario de la persona y aparece entonces en los primeros años de edad de los seres humanos. La definición actual de escoliosis es una curvatura única, doble o triple de la columna asociada a rotación de la vértebra. Pero consideramos una escoliosis verdadera solamente aquellas que superen los ángulos mayores de 10 grados. Hay unas mediciones que hacemos los ortopedistas y nos permiten medir cuántos grados de desviación o de curvatura está desarrollando esa columna. Hay que tener mucho cuidado en el seguimiento de estos niños. Recordemos que de cada 10 pacientitos con escoliosis 8 van a ser niñas y 2 van a ser niños. Y que la escoliosis no se va desarrollando de forma uniforme. Siempre nos han preguntado si los niños adolescentes pueden hacer, por ejemplo, ejercicios de pesa, si esto influye, si esto acelera o hace aparecer la escoliosis. La respuesta es no. Pero no es recomendable que niños menores de 15 años hagan ejercicios de pesa y de carga muy intensos. ¿Por qué? Porque todavía su desarrollo hormonal no ha aparecido. Todavía su musculatura no está lista para el desarrollo físico. Nos hace falta la aparición de la testosterona. Y entonces la sobrecarga con esfuerzo físico no solo no va a tener resultados, sino que puede tener daños inflamatorios sobre los discos, sobre los carteles o decrecimiento. Pero aunque no genera escoliosis, hay que tomar eso con prudencia. Nora González, Noticias 12.